Pero hombre amigo, ¿por qué causa llorar? Disimula, por Dios, esa pasión, que la joven que amaba en un tiempo. Ahora es dueña de otro corazón, como a las once se embarcó María. Como a las doce en un buque de vapor. Mejor quisiera formarle un chubascón. Naufragarle sería una negación. Naufragarle sería una negación. Naufragarle. 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 Naufragarle.